...que las otras provincias acepten, mire, cuatro de ellas ya han aceptado, de Morón a Santiago no ha aceptado, el equipo de Macas no ha aceptado porque de ley un equipo tiene que salir dos veces seguidas o quedarse del local dos veces seguidas y de inicio, según el calendario que presentamos, le toca al Deportivo Macas y no quiere, no acepta, así que si no aceptan seguramente se irá al sorteo. Bueno, pero este sorteo en tal virtud beneficia, perjudica a los equipos porque son impares de acuerdo a los grupos. Bueno, no sé si perjudica o beneficia, esto se verá luego del sorteo, como nos toca, como sale, pero yo creo que hablando con el presidente del Club Macas, yo creo que se va a llegar a un acuerdo para no tener la complicación de ir a un sorteo ni nada, sino más que todo por beneficiar a un equipo del Coca, que nos pidió que le programemos para el día 7, que son las fiestas de allá y quieren estar en ese partido por las fiestas. Y nosotros, claro, conscientes de aquello, hemos elaborado de acuerdo a ese calendario y las cuatro provincias hemos firmado ya el acuerdo, solo falta Morón, así que esperemos que en Guayaquil se logre hacerle comprender y que firme y acepte el calendario. Gracias.